Hoy te presento 20 curiosidades de la vida. Las 3 familias más ricas del mundo tienen más dinero que la riqueza combinada de los 48 países más pobres del mundo. Interesante, ¿no? La cerveza no fue considerada como bebida alcohólica en Rusia hasta el 2011. Hasta entonces se le clasificaba como un refresco más. Curioso, ¿no? Los hombres son 6 veces más propensos a ser alcanzados por un rayo que las mujeres. Los motivos son probablemente más actividades y trabajos al aire libre y una tendencia a no hacer caso a los signos de peligro o de tormenta. En Estados Unidos hay más casas vacías que gente sin hogar. Sorprendente, ¿no? Hay más probabilidades de que mueras al caer un coco sobre tu cabeza de que mueras atacado por un tiburón. Bueno, en el 2006 un australiano intentó vender el país de Nueva Zelanda en eBay. El precio de la subasta subió hasta los 3.000 dólares hasta que eBay eliminó la oferta de su página. ¡Qué lío! ¡Qué lío! El mundo está loco, ¿no? Frederick John Bauer inventó las latas de las patatas Pringles y cuando murió en el 2008 sus cenizas se guardaron en una. ¿Qué dicen? ¿Estaba muy orgulloso de su trabajo? ¿Sí o no? En Nueva York está prohibido vender una casa encantada sin avisar al comprador de que lo está. Así sabes con quién vas a compartir el piso. ¡Qué curioso, ¿no? El primer teléfono móvil inventado valía 3.995 dólares. ¡Qué costoso, ¿no? Para la época. ¿Te gustan los helados originales? ¿En serio? En Japón puedes comprar helado con sabor anguila. ¡Wow! Más de un millón de euros son lanzados en la Fontana de Trevi, uno de los lugares indispensables que ver en Roma. Cada cierto tiempo el ayuntamiento de Roma recoge este dinero y no se lo queda. Lo destina en ayudas para los más necesitados. ¡Qué chévere! Usas la colonia de Calvin Klein o Session for Men. Debes saber que les encantan los grandes felinos como tigres, jaguares, leopardos. De hecho, se ha llegado a usar para que estos animales se acerquen a las cámaras de los directores de documentales de animales salvajes. Cuando naces en un país pobre, quieres que se recupere y gane estabilidad. Eso mismo siente Usain Bolt. El gran atleta exige que todas las fotografías que se le toman se hagan en Jamaica, su país de origen. De este modo contribuye económicamente a que su nación mejore. La mayoría de retretes en Hong Kong usan agua de mar. Esto es porque quieren conservar al máximo la poca cantidad de agua dulce de la que dispone. Leonardo DiCaprio recibió el nombre de Leonardo porque mientras su madre embarazada con él en la tripa observaba una obra de arte de Leonardo da Vinci en Italia. Él dio una patadita y lo interpretó como una señal y decidió llamarlo como el genio. Curioso, ¿no? Si tu mayor deseo es conducir un excavador, existe un parque temático en Las Vegas que te permite hacerlo en una especie de caja de harina gigantesca. Un consejo curioso, si alguna vez has perdido algo, se recomienda buscarlo de derecha a izquierda. Nunca de izquierda a derecha porque al estar acostumbrado a leer así, es más fácil que pasemos por alto la presencia de aquello que hemos perdido. En Japón no podrás acceder a algunos baños termales si tienes el cuerpo tatuado, así que toma nota si alguna vez visitas dicho país. En Estados Unidos, Birmania y Liberia son los únicos países que no han tomado el sistema métrico como estándar de medición. Unas 2.500 personas zurdas mueren cada año por accidentes causados por usar equipamiento y herramientas pensados para diestros. Bueno, te dejo esto por aquí porque la información y el conocimiento nunca están de más. Bye, bye, mis estimados brecheros.